¿Saben qué? Ser pobre no tiene nada de bueno. Nada, nada de bueno. Ser igual que todos tampoco tiene nada de bueno. Ser extraordinario, ser único, ser élite. Esa es la aspiración. ¿Y qué significa ser élite? Significa ser lo mejor, lo mejor de lo que has escogido. Como lo explicas de hoy, ¿no? Pero cada uno es una élite porque tienen esa capacidad de comunicar sobre su tema, su mensaje, son los mejores. A eso es lo que le tienes que tirar tú, pero lo que te guste, ¿verdad? Ahora, el entorno. Podemos echarnos toda la plática que queramos aquí sobre el entorno. Y llorar, y llorar, y llorar. Porque el entorno está en el nabo. Y luego, ¿qué le vamos a hacer? Nada. No podemos contar con las mentiras de los gobernícolas. Siempre van a decir mentiras. Lo único que quieren es tu voto para llegar al poder. Y por eso ahorita todo el mundo muy alebre estado por el 2 de junio. Pero, ¿saben qué? No va a cambiar nada. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Vas a salir a votar? Bueno, muy bien, vota. ¿Pero qué crees? Ya votaste. Una de dos. O ganó tu candidata o perdió. Y luego. Bueno, si votaste por la que ganó. O si votaste por la que perdió. ¿Qué vas a hacer? De excepción. Ya nos llevó la chillada. O va a ser un ánimo. Ahora sí va a cambiar México. Porque llegó fulana. Nada de eso va a aparecer. No es cierto. No va a suceder nada. Lo único que va a suceder es lo que tú hagas que suceda. Tú eres el que vas a cambiar el país. Y va a cambiar el país cuando tú cambias. Y cuando tú no seas un envidioso. Cuando tú no seas un resentido. Cuando tú no seas un soberbia y un arrogante. Entonces sí va a cambiar México. Y por eso. Ni tanto ánimo. Ni tanta desesperanza. Tu vida sigue. Y tu vida está en tus manos. Nadie te la va a arreglar. Tú tienes que luchar por tu vida y por lo que crees. Nada de darse por vencido. Te jodan y te levantas y vuelves a luchar. Y ese es el secreto. La perseverancia. No hay más.